Diferentes sectores turísticos se encuentran preparados para recibir a los turistas en Navidad y fin de año, tomando en cuenta que también se generan empleos temporales en esta fecha con el fin de brindar buena atención a los visitantes. Creo que el turismo se ha venido reactivando, sigue reactivándose, ese es nuestro punto de vista, y que hay las condiciones necesarias para esa reactivación. Por ejemplo, el tema del subsidio al combustible ayuda mucho, las carreteras ayudan mucho. El nuevo subrimiento de más líneas aéreas trabajando en el país, todo eso contribuye al turismo. El tema de las remesas, el crecimiento de remesas ha ayudado mucho a eso. Entonces, yo creo que estamos cerrando un año de manera muy positiva de crecimiento del turismo, y nosotros esperamos que lo que va de Navidad a Semana Santa también sea un periodo muy positivo. Cruz dijo que los hoteles, restaurantes y playas son uno de los sectores que tiene mayor demanda. Sí, 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 los sectores, hay muchas fiestas de Navidad, y ahí los hoteles, los restaurantes van a estar muy acogidos, y también los lugares de playa, lugares ecoturísticos que tengan la oferta apropiada en eso, y entonces creo yo que hay condiciones. También un otro factor que es importante es que el tema de la devaluación, la devaluación es mínima, pues, y tiende a eliminarse a partir de finales de este año, o sea, ya no va a haber devaluación. Lo cual, eso facilita mucho que los visitantes, pues, tengan mejor uso, pues, de sus recursos en Nicaragua. Creo que hay condiciones para eso y están disponibles. También hay otro elemento que es importante, hay un crecimiento del país. Según las estadísticas del Banco Central, vamos a crecer más de un 4, 4, 4,5%, lo cual, pues, genera ingresos y, pues, condiciones para lograr la oferta. Noticias 12, Darlene Tellez.